Puntuales, iniciando. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, amigos, amigas que están conectados, desde donde se están conectando en este maravilloso lunes, en este maravilloso entrenamiento que iniciamos hoy. Literal, vamos a saber cómo elevar nuestro nivel de inteligencia emocional e inteligencia financiera, gracias a este maravilloso concepto empresarial y de vida que tenemos llamado Frequency, que está haciendo lo necesario para acercar a las personas que tienen el conocimiento, que tienen ya la trayectoria y los resultados que avalan el conocimiento que nos estarán compartiendo. Quiero saludarles y voy a leer por ahí, repito, de dónde están conectando todos en excelencia, en alegría total. Muy bien, mi querido John, desde Bogotá, Colombia, excelente. Lida, desde Bogotá también, Yosua, México, LP, Ecuador, Caucasia, Colombia, Hugo, excelente. Mi querido Jonathan, gracias, hermano, desde Chía, Manu de Mérida, Selene de las Canarias, Manuel Caro, desde Duitamá, Boyacá, Irán, desde Ciudad de México, Laura, Mérida, Bogotá, mi querida Alexa, Carmona Montoyes, Montería, allá en Colombia, Mayra, Ibaneto, Lima, Veracruz, Damir, Culiacán, gracias, hermano, mi querido Camilo, desde Tauramena, Colombia, Andrés, Bogotá, Michoacán, Lupita, Cuérdamo, Cristo, mi querido Cristo, Yeshua, Campeche, Roberto, Estados Unidos, Montería, excelente, Puerto Vallarta, Tuxpan, Colombia, Barranquilla, excelente, excelente, Puebla, Tlaxcala, Queens, en Nueva York, Querétaro, en Vigado, Yopal, Obregón, Guadalajara, Guau, 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 gracias, gracias, todos en excelencia, conectados, felicidades a cada uno de ustedes, definitivamente, hay una frase poderosa que me encanta, que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, y estamos en excelencia, 248 personas, 248 almas, vibrando en un mismo sentir, de querer ser mejores, de querer acrecentar como seres humanos, como emprendedores, como empresarios, te doy la bienvenida, mi nombre es Pepe Ledesma, cofundador y director académico de Frequency, es un honor, es una distinción, pero también una alta responsabilidad que asumo con el mayor de los gustos, porque sabemos que de eso se trata, de eso se trata la vida, de sumar valor a la vida de las demás personas, hoy tenemos a un invitado muy especial, su nombre, Juanis, él nació en Ottawa, Canadá, y creció en Tesalonic, o Tesalonic allá en Grecia, que desde el 94 es licenciado por la Universidad de Macedonia en Grecia, posee máster en Money Banking y en finanzas en la Universidad de Birmingham, obviamente allá en Reino Unido, tiene diplomados en economía por la Universidad Autónoma de Madrid, ha hecho muchos cursos para especializarse en productos derivados de market making, que es todo lo que sabemos que es la creación de mercados, más de 22 años de experiencia en los mercados de renta variable, ha sido y ha actuado como ejecutivo en diferentes sociedades de valores y bancas, tanto en Grecia como en Estados Unidos, y bueno, una persona que es experta en manejo de los CFDs, de forex, opciones, acciones, etcétera, etcétera, y bueno, forma parte de diferentes organismos profesionales que están encargados de todo lo que tiene que ver con la investigación, desarrollo y seguridad en Reino Unido, y es miembro fundador también de la junta directiva de la UKE Market Technician Association en Londres, y bueno, él nos va a estar compartiendo un tema muy importante el día de hoy, que es bolsa y su evolución, cómo se han diversificado estas carteras, cómo la bolsa ha evolucionado a través de los años, y qué mejor que él para darnos todo este cúmulo de conocimiento, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en excelencia desde Casita, siempre, siempre es importante, siempre que nos vayan a compartir una información en donde sea, libreta en mano, papel en mano, porque esto definitivamente tenderá a hacer diferencia en nuestra vida. Quiero dar las gracias públicamente a nuestro CEO presidente David Merino por estar generando y haciendo las gestiones necesarias para poder nosotros tener esta información, en el entendido de que todo esto tiene un costo, amigo o amiga que me está escuchando, esto cuesta, por supuesto que lo bueno cuesta, y sin embargo Frequency está absorbiendo esto con tal de llevarnos a que al ser parte de Frequency no solamente seamos personas con dinero, sino que realmente seamos personas en abundancia en todas las áreas de nuestra vida, y así que vamos a ponerle 5, 5, 5, 5, 5 en el chat, ahí de bienvenida para iniciar esta semana poderosa de formación sobre inteligencia emocional, sobre inteligencia financiera, 5, 5, 5, 5 para nuestro querido máster, quien hoy nos compartirá el señor Ioannis Cantarsis. Bienvenidos, esto es Frequency. Señor, el micrófono y la cámara es suya. Hola Pepe, muchísimas gracias. No sé si me escucha bien y si se ve mi pantalla. Sí señor. Sí señor, genial. Pues, ¿qué más puedo decir yo sobre mí? Muchísimas gracias por la introducción. Mi nombre es Ioannis Cantarsis, opero en los mercados desde hace más de 22 años, con estudios en Londres, en España, viviendo en Grecia e impartiendo cursos durante muchos años, tanto para empresas como para clientes minoristas, gestionando carteras y además formando estrategias con opciones financieras. Como bien ha dicho Pepe, hoy vamos a presentar un tema de cómo ha evolucionado esto de la bolsa y luego cómo se forma una buena diversificación de carteras. Vamos a interpretar un poco el momento actual y porque mucha gente tiene muchísimo miedo, me pregunta dónde va esta cosa con el desplome, qué vamos a hacer, si mañana vamos a tener nuestros trabajos, etc. Y eso, claro que es un ingreso que os puede ayudar en vuestra vida, no solo por ahora, sino para siempre. Eso es lo que digo siempre a mis alumnos. Empezando por presentando la revista que veis aquí, Traders Magazine, es mi revista. Es una revista alemana que la hemos llevado en España, en la lengua española. Llevamos siete años publicándola. Contamos con 25.000 personas leyéndola, así que adelante, es gratuita. La dirección está aquí, traders-megiomag.es. Es una revista gratuita que toca todos los temas que abordan en trading, psicología, el mercado de FX, análisis técnico, por supuesto. Yo creo que les ayudará muchísimo. Es gratuita, repito, y aquí veis todas las ediciones anteriores que podéis descargar de manera gratuita, traders-megiomag.es. Entonces, es la revista que podéis leer. Voy directamente a la presentación. Me imagino que la podéis ver, si no, que por favor me dejéis un recado. Pero si veis mi pantalla aquí, hoy empezamos con lo que es la bolsa y cómo ha evolucionado. Para que veáis que no hace mucho la bolsa era algo reservado para los muy grandes y los muy ricos y hoy no. Hoy cada cliente, por muy menorista que sea, tiene acceso con los mismos precios, con la misma facilidad y con la misma velocidad. Entonces, las cuatro bolsas más grandes del mundo es el New York Stock Exchange, obviamente, el Nasdaq, el índice de tecnología, el London Stock Exchange, por donde empezó todo, y el de Tokio, porque además son los centros de economía más importantes del mundo. Pero ¿qué es realmente una bolsa? Porque la bolsa son tanto acciones como otras herramientas, otros mercados, como el mercado de FTX, el de oro, de commodities, de las materias primas y demás. Pero todo eso empezó con el mercado de acciones. Todos estos logos que veis aquí, seguramente que los conocéis, seguramente estáis usando sus productos. De hecho, se cotizan en la bolsa, podéis operarlos y de ahí salen los otros productos que podéis utilizar con respecto a estas empresas. Pero damos un paso atrás para ver por qué la empresa cotiza en la bolsa y qué quiere decir eso y cómo ha evolucionado en cuanto a precio y en cuanto a facilidad de entrar y operar como los grandes bancos, que esto es lo que nos ha dado los últimos, no mucho, 15, 17 años. Antes existía el internet, pero la gente no podía entrar, la velocidad no era muy grande, los costes eran súper altos y de ahí empezamos con el producto de CFD, contrato por diferencia y el mercado de FTX se abrió a todos. Demos un paso atrás entonces. Las empresas necesitan dinero para financiar sus proyectos, crecer, comprar nuevos edificios o expandir a nivel global o todo en conjunto. De hecho, la bolsa es un mecanismo que favorece y facilita levantar dinero para sus proyectos. Pues el mercado primario es este. El mercado primario es lo que se llama en inglés el IPO, el Initial Public Offering o la oferta de venta pública, donde la empresa pone a la disposición del público que tiene el objetivo de cotizar en la bolsa. Antes de cotizar en la bolsa sale un pequeño libro explicando su idea, su plan, por qué necesita dinero, qué va a hacer con este dinero y así clientes potenciales entran y compran antes de que se cotice en la bolsa. Esto se llama mercado primario. Y el mercado secundario es cuando ya traemos la empresa a la bolsa. Cuando ya se está cotizando, este es el mercado secundario. Entonces, el mercado que hemos visto, el New York Stock Exchange, el Nasdaq, todos estos son mercados secundarios que primero han cogido todo lo necesario y tenían autorización para ir cotizándose en la bolsa. Entonces, la especulación no es el objetivo final de una empresa. Es de sacar dinero de mercado que además es la manera más eficaz y más barata. Una vez ahí, pues vamos a ver un poco la historia. He dejado aquí un poco de historia y más allá algunos términos técnicos que los he dejado así, pero lo importante es que entendáis que esto no ha empezado hace mil años, ¿no? Esto empezó hacía 300 años atrás, cuando la gente ya necesitaba la oportunidad de intercambiar opinión y ahí, pues, hacer una cobertura, hacer una cobertura de sus propias cosechas, ¿no? Empezó entonces en un café intercambiando ideas, lo que luego llegó a la formación de la bolsa en Inglaterra en 1798, o sea, hace más de 200 años. Pero lo que ha evolucionado en los anteriores 190 años lo ha evolucionado a 10 pasos más en los últimos 15. ¿Por qué? El auge de las máquinas. En 1987, no es tan lejano, 1987, la deregulación, ¿qué será? La gente antes llamaba al PIT, llamaba a su bróker, ¿no? Por teléfono solo, no había ordenadores ni sistemas y el bróker en el PIT, ¿no? Podría pasar su orden, había mucho delay, ¿no? No sé, un minuto, dos minutos, en el teléfono todo y no había las desits en la bolsa en sí, era la bolsa en sí, pues no había muchas, había cada una colocada a un bróker y tenías que pagar una fortuna para esto. Pero viene la tecnología y el auge de las máquinas hace que la regulación hace posible que dejemos el privilegio de estar operando por teléfono y a través de la sala y llevarlo arriba en las salas de operaciones, en las trading rooms, que antes no teníamos esta noción. Vino entonces con esto lo que llamamos Stock Exchange Automated Quotation System. Eso quiere decir que ahora entra la posibilidad de que un cliente minorista pueda ver o por lo menos el operador desde su oficina pueda ver precios de compra y venta. Lo que hoy veis y lo dais por hecho, hace 30 años ya no se daba por hecho. Había liquidez, pero no tanta, pero por lo menos había ahora la posibilidad de hacer el price discovery, lo que llamamos en inglés. Utilizo alguna terminología inglesa porque así la encontráis por el internet o en los forums, en los chats, etc. Pero de todas maneras lo que quiere decir es que una empresa cotiza, una empresa tiene compradores y vendedores. Se llama BIT y ASK. Y lo mismo para todos los productos. Entonces, cuando yo no veo cuánta liquidez hay, cuánto venden y cuánto compran, cuando no veo a qué precio compran y venta, pues no hay igualdad. Yo no puedo operar frente a ti si tienes acceso a esta información. Entonces, hasta entonces no sabíamos nada, pero desde 1987 se introdujo el término del creador de mercado, que no es malo. Un creador de mercado es un profesional que está asegurando de que hay precios para la compra y para la venta. No, si quieres operar más en ese tiempo, hace 30 años, no mucho, tenías que llamar y pedías un precio especial. En ese entonces pagabas un 1%, por ejemplo, en comisiones, que es algo considerablemente más alto de lo que usted pagaría hoy. No estoy hablando del siglo pasado, bueno, pues en teoría sí, pero estamos hablando 22 años atrás, 1997. Ahora, a través de la bolsa en Londres, que ha sido pionero en mucho, pues se hace de manera muy electrónica y muy rápida aquí una transparencia sobre el precio. Entonces, sube a los ordenadores de arriba en el trading room, ahora usted puede llamar directamente al operador y no al parquet de la bolsa, y ahí pues hay transparencia en el precio. Si usted quiere vender mil acciones y hay solo 500 en el comprador, pues puede ver las otras 500 dónde están. Así que puede hacer un precio promedio y verlo. Así que entonces la transparencia en los precios hace solo 20 años, porque viene la gente y me dice desde hace tantísimos años, la bolsa era algo transparente. No, la bolsa era algo oscuro y por eso en los últimos 15 años se explomó el interés de los minoristas, porque es la primera vez en la historia que tienen con tanta facilidad acceso desde su propia casa, desde el ordenador, el móvil, a operar cualquier productor y más o menos al mismo precio que opera Goldman Sachs o JP Morgan o Néstor Grande. Sinceramente, es algo sin precedencia. En 1993, para darles una idea, a través de una presentación que hice yo a Goldman Sachs hace 10 años, el número promedio de las operaciones desde su oficina en Londres eran 300 a 40 al día. En 2007, 14 años más adelante, este mismo número de operaciones subió a 2 millones. O sea, en tan solo 14 años, 300 operaciones a 2 millones solo se ha podido hacer a través de tecnología, de transparencia en el precio y de transparencia en el modo de ejecutar. Así que el papel de la bolsa se ha evolucionado tanto en los últimos 20 años que no lo ha hecho en los últimos 200. ¿Qué quiere decir información level 2? Pues es lo que acabo de mencionar hace un minuto, que aquí hay compradores y vendedores, pero aquí ven un precio, 23.000 acciones de esta acción. Pero aquí puedo ver otros, eso es la profundidad de mercado. La profundidad de mercado quiere decir que yo, si tengo que vender 100.000, pues voy a vender 23 aquí, 57 aquí, otros 15, hasta coger todo el precio que necesito. Antes esto era inimaginable. Ahora sí, lo puedo ver y calculo lo que llamamos el precio promedio, en inglés VWAP, Volume Weighted Average Price, pues el precio promedio de acuerdo con el volumen que veo aquí. Esto era, o sea, ni pensar, deber, ni estos precios de compra y venta, ¿no? Por no mencionar la profundidad que esto es más o menos, que en nuestra jerga se llama level 2, información de level 2. Estoy hablando de las acciones que es de donde empezó todo. 2000 y el adelante, el auge de las máquinas sigue, entran los algorítmicos, entran las máquinas que están ahora calculando, basados en análisis técnico antes y últimamente en la inteligencia artificial y están metiendo precios, hacen más o menos, hoy en día, más del 45% la labor de un humano, ¿vale? Y empieza la competencia. En ese momento Goldman Sachs, en 2001, ejecutaba, como pone aquí, 10 millones al día. Disculpe. 10 millones de dólares al día. Solo 6 años después, más tarde, ejecutaba 10.000 millones de dólares al día. No sé si lo podéis entender o ver, que dentro de solo 6 años, de 2001 a 2007, podrían ejecutar no 10 millones, pero 10.000 millones diarios. Las comisiones han bajado mucho y esto es porque las máquinas lo ha hecho muy de competencia. Pero a día de hoy llegamos a 2020, mientras 15 años más tarde, de lo que acabo de demostrar, hemos tenido el auge del mercado de FX, también criptomonedas, que vamos a hablar de Bitcoin en la conferencia de la próxima de esta semana. Pero, por el momento, quería daros la idea de por qué invertimos al final y cómo la hacemos y por qué hay una falacia de la gente que tengo que operar muchísimo y cómo puedo ganar con esto. Y fíjate en este desplome que la gente ha perdido su dinero. Pero no toda, no toda, os lo adelanto. Entonces, la idea de la bolsa que tenemos es que es algo muy lejano, que no lo es. Es algo que realmente se ha evolucionado en los últimos 20 años y el mercado de FX ha nacido de esta necesidad de la gente que quería operar, quería buscar oportunidades en un mercado súper grande, que también vamos a hablar de ello en el tercer webinario. Un mercado muy grande, regulado y también con acceso a través de nuestro ordenador. Esto lo ha hecho posible la tecnología solo de los últimos 15 años. Un internet estable, muy rápido, a través del ordenador y con las aplicaciones en el móvil para operar. Solo durante los últimos 15 años. ¿Por qué invertir y operar? ¿Por qué es tan importante? Le digo a la gente, vosotros, la mayoría que estáis en América Latina, quizás en los países con diferente política monetaria, aquí doy un ejemplo, con la inflación en Europa. Dependiendo, aquí hay un ejemplo de 3%. Si usted entonces tiene, porque tiene miedo de riesgo, entonces no se da cuenta que el riesgo también está en no hacer nada en cuanto a su dinero. El dinero en el banco hoy en día, obviamente, sabéis que no gana nada, incluso en algunos países tenéis que pagar por el lujo y el privilegio de tener el dinero en ese banco. Y conocemos con un taso solo 1,5% de rendimiento por debajo de la inflación anualizada. O sea, yo no digo que tengáis 0%, que es lo que os dan los bancos. Digo que aunque pudierais tener 1,5% de rentabilidad anual frente a 3% de inflación, estaríais perdiendo en 5 años el 7,7% de vuestro dinero. O sea, 10.000 hoy en 5 años, ganando 1,5 al año, os dejaría con 7,7% menos. En 10 años esta cifra sube a 16 y en 15 años a 25. No voy más allá, pero me dice, pero yo soy un trader y tradiario. Sí, pero esto lo haces para siempre, ¿no? Estás ganando la vida y quieres librarte de tu trabajo donde tienes a lo mejor jefe, donde ganas menos de lo que estás ganando aquí en la bolsa. Entonces esto sí que lo haces para largo plazo. Pues 15 años no es tan largo plazo. Y si tú no haces nada para proteger este dinero que estás ganando, vas a perder sí o sí 25% de este dinero en 15 años si no haces nada. Y no os digo nada, ¿eh? 1,5% es lo que pagan los bonos en estos días. O sea, pagas una comisión para comprar un bono. No es fácil tenerlo. Pues aquí tenemos un mercado que si lo aprendís bien, que si la formación ya la tomáis en serio, vais a conseguir rentabilidad muy superior y por encima de lo que dan en los bancos o los bonos. Y seguramente lo más importante, bajando el riesgo. Vamos a ver por qué. Algunas cosas importantes en el trading es que tenemos que usar un método, ¿vale? Pero también tenemos suerte en cuanto a las operaciones. Y la gente me dice, pues mira, yo he ganado X dinero. Y bastantes veces aparece una oportunidad, pero no sabemos si es debido a suerte que hemos ganado o no. Tener suerte es lógico, pero no va a pasar siempre. España tiene una lotería nacional desde 1763. El primer premio en 2011 pagó 4 millones de euros. Y este es un ejemplo público y real. Pues el ganador estaba buscando un tíker con estos dos números aquí, los últimos de 4 y 8. Y cuando lo entrevistaron, ¿por qué estaba obsesionado en estos números? Con un billete con estos números, pues él dijo, es muy sencillo. Soñé con el número 7 por 7 en noches consecutivas. Entonces 7 por 7 nos da 48, ¿no? Os diréis, me imagino, pero puede que tengas suerte. Ahora entendís. Y no saber nada de proceso, pero aún ganar en la bolsa. Y eso es lo peor, porque vais a ganar y al final no sabéis por qué habéis ganado. Y no podéis repetirlo, porque suerte no aparece siempre en nuestra vida y menos en el trading. Entonces tenéis que entender que esto necesita un proceso, un método, una gestión monetaria, una gestión de riesgo. Son de las pocas y muy importantes cosas que seguro tenéis que dominar junto con el análisis técnico. Vamos a ver por qué la gente sobrevive y la bolsa también con ellos, porque la bolsa es la gente, amigos míos, ¿no? La bolsa es tú, yo, Pepe, Diego, Joniel, todos. La bolsa la formamos nosotros. Entonces toda la psicología está ya descontada en los índices. La revista me ha dado el honor y la felicidad de poder entrevistar casi todos los traders legendarios y muy importantes del mundo. Gente que veis en el Bloomberg, en el CNBC, en Yahoo Finance. Gente que incluye Linda Ratsky, o Jack Swagger, o Joe Rose, o Peter Brandt, o Urkowski, Tom Sosnoff. Toda esta gente ya podéis leer sus entrevistas en mi revista, porque podéis acceder a todas las ediciones anteriores. Entonces podéis buscar las ediciones que corresponden. La página, la revista es gratuita, así que ahí podéis ver las entrevistas. Entre estas entrevistas, la más importante, creo yo, de los últimos años ha sido de Mark Mobius, que era el gestor de Templeton, un fondo que gestiona miles y miles de millones de dólares y se enfoca en mercados emergentes. Entonces, el índice MSCI de mercados emergentes es lo que analizábamos en esta entrevista y creo oportuno presentarlo porque demuestra una parte del mundo que está sustentable a la volatilidad brutal que tiene la bolsa. Y aquí he puesto unos ejemplos de unas catástrofes de diferente tamaño y de diferente razón. Pero aquí vemos que la bolsa ha podido recuperar en toda esta instancia y seguramente lo hará en esta misma que estamos viviendo. Pues aquí tenemos la guerra en el Golfo, ¿no? Perdió un 30% en cuatro meses y le costó 47 meses, pero ganó un 251%. Yo recuerdo que los misiles que estaban bombardeando a Irak y digo, madre mía, ¿qué es lo que estamos viviendo? O sea, aún así, esto ya recuperó y mucho, ¿no? La bolsa no tiene problema con la guerra. En ese entonces vino la tequila crisis, ¿no? Como sabéis, en México tenía los bonos denominados en dólar y ahí el dólar ya estaba arrastrando a México a pagar la deuda a niveles más caros, más altos. Entonces tuvo un problema con su balance de pagos y cayó un 24% en cinco meses arrastrando más mercados. Aún así le costó 28 meses para llegar al mismo nivel. Luego vinieron los Asian Tigers, el desplome del ruble en Rusia, que tuvo un impacto directo al Rante, South Africa y al QE de Nueva Zelanda, incluso a las monedas de países no emergentes. Cayeron las bolsas 56% en tan solo 13 meses. Luego le costó 18 meses para recuperar casi toda la caída y luego, como si no fuera ya muy duro lo que estaba pasando a las bolsas, pues vino el Dotcom en 2000. Vino el Dotcom, perdieron las bolsas 50%. Intentó subir, vino Endron, el escándalo de Endron. Y luego, pues ya hacia arriba, primer atento de terrorismo, un acto de terrorismo en el metro de Madrid. En 2007 la bolsa cae un poco y luego sube con lo suyo. ¿Qué quiero decir? Pues podéis ver un índice que empezó en 1988 por 100, la base de índice, llegó a 2.000 multiplicar por 20 veces mediante higueras, crisis monetaria, crisis de Dotcom, crisis que no habíamos visto nunca hasta entonces. Lo mismo presenta aquí el gráfico de Dow Jones. Yo he elegido Dow Jones porque es muy representativo a la hora de analizar el seguimiento de las bolsas. Bueno, últimamente es el S&P 500, pero el Dow Jones a esta época era lo más importante porque reflejaba el sector del transporte, el sector de construcción que era muy importante en estos años. Podéis ver aquí la mayor caída estaba mediante el crack del 29. Le costó 25 años superar esta herida, pero veis que tanto el Dow Jones como el otro índice, y si elijo S&P 500 también vais a ver lo mismo, desde 1896 cuando Dow Jones creó el índice hasta hace 3 años, esto ha sido de 40 a casi 29.000 hasta hace unas 3 semanas. De 40 a 29.000. Y aquí tenéis todos los acontecimientos globales, incluyendo dos guerras globales, el Hiroshima, el Nagasaki, crisis, bueno, you name it, ¿no? Hay de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las bolsas a largo plazo suben. Luego depende de vuestro marco temporal, cómo queréis tratarlo y qué tipo de operaciones y qué tipo de cobertura podéis tener para protegeros para desplomes como el que hemos visto últimamente. O sea, el S&P últimamente cayó desde 3.400 a 2.400, aún marcando un mínimo de 2.195 en tan solo tres semanas, no más. Bueno, ha sido brutal, casi increíble. Dos semanas más tarde ahora, la bolsa cotiza hoy mismo a 2.650 casi, ha recuperado 35-40% de la caída y la gente ahora ya se está dando cuenta que a lo mejor lo peor está ya detrás con el virus, se inyecta dinero, no sé, quizás vuelva a caer, pero de momento está demostrando una fuerza. Y yo digo que a largo plazo, si demuestro este gráfico en dos años, seguramente esto ya será una historia. Como ha pasado en 1987 con el crack, ese cuando el S&P cayó 25% en un solo día y luego lo recuperó en un solo mes, todo. Pero en ese entonces la gente ya saltaba por las ventanas. Lo sabíamos. Vamos a ver algo súper importante. La diversificación total. Diversificación quiere decir en una cartera de FX y de acciones y de oro, tengo, no pongo todos los fuegos en la misma cesta. Diversificación quiere decir que si sube algo, yo necesito algo que me está dando una cobertura, que para cuando caiga algo, pues este ya estará subiendo. Como lo hace el oro últimamente, no sé si lo estáis fijando, pero el oro cotiza muy, muy cerca de sus máximos históricos en los últimos 8 o 9 años, ¿vale? Y desde que marcó el máximo cerca de los 2.000, mientras las bolsas se desplomen. Pero la bolsa es acciones. El dólar ha subido desde 1,25 en los últimos 15 meses a 1,07 hasta muy recientemente, cotizando muy cerca a este nivel. O sea, no hace falta invertir en acciones que caen, sino invertir y tener una cesta diversificada. Esto es lo que pasó en los años 70, para darnos una idea y perspectiva, cuando ya el Bretton Woods no era una realidad. Nixon llamó a Francia y le dijo, no vas a tener tu oro porque yo lo tengo aquí en Fort Knox. Y bueno, el barco no puede entrar para recoger tu oro, porque eso es lo que hizo Francia. Y luego desde ahí empezó que el dinero no estaba cotizando o respaldado en oro. Entonces empezó la inflación y el sistema bancario fraccional que conocemos hoy en día. En ese entonces, el oro y los metales preciosos tenían una rentabilidad muy diferente a las acciones. Las acciones representadas por el S&P 500 tenían en este periodo de 11 años, 69 a 80, un rendimiento del 47%. Este es un ejemplo de acciones, pero yo les puedo pasar un ejemplo también de FX cuando llegue el tiempo. Pero lo importante es, no solo el rendimiento, sino el maximum drawdown. El maximum drawdown en nuestra jerga, en nuestra terminología, quiere decir cuántas unidades de riesgo estoy dispuesto a asumir para realizar esta rentabilidad del 47%. Entonces, en este ejemplo es uno por uno. Por una unidad arriesgada, yo tengo una rentabilidad de una unidad de rentabilidad. En este caso no está malo, en 11 años 47%, quiere decir 4% al año. Pero aquí el oro, si lo supiera, que obviamente no tengo la bola de cristal, y vosotros tampoco me imagino, pues en el mismo periodo de 69 a 80, el rendimiento del oro ha sido de 1.500 y para arriba. Eso quiere decir que con un maximum drawdown, o sea, un riesgo de solo 47%, alcanzó 1.500%. Esta es una relación de riesgo-recompensa, a lo que voy, de 1 a 27. 1 por 27. Por cada una unidad que está arriesgando, usted gana 27. Que esto no existe. Ojalá existiera, pero no existe. Entonces, como no sabemos si oro es lo que tengo que comprar 100% o si es el S&P 500, hacemos algo fácil. Intentamos hacer una correlación, una mezcla, diversificando nuestra cartera, entre estas dos asset classes. Pongamos que vamos a poner solo 10% en el oro. O sea, seguís vosotros con lo que sabéis muy bien, conocéis el S&P 500, las acciones, genial, no tengo ningún problema, 90% solo ahí, por favor, y 10% en el oro. Bueno, pues, esta combinación os iba a dar 200% de rentabilidad frente a un riesgo incluso más bajo. Porque la clava, señores y señoras, amigos y amigas, no está en la rentabilidad en sí, sino cómo puedo yo lograr esta rentabilidad con el menor riesgo posible. Esto es lo importante. Porque si asumo yo un riesgo horrible, al momento que esto no va a mi favor, vais a perder todo el capital. Y el capital es nuestra gasolina. Si lo pierdo, no puedo estar presente en los mercados. Y este es el error que comúnmente mis alumnos, antes de hacer un seminario conmigo, suelen acometer. Entonces, este rendimiento aquí es de una relación de 1 a 7. Por cada unidad a riesgo, puedo tener 7 de rentabilidad. Vamos a ver en otra época para que sepáis que esto funciona en todos los mercados, en todos los momentos. El Niki, que es el índice representativo de Japón, una economía súper grande, potente y fuerte en los años de 80 y 90, marcó un máximo en diciembre de 87 a 39.000 y pico puntos. Y desde ahí no pudo llegar a este nivel durante más de, había hoy, de hoy que cotiza alrededor de los 20.000, cotizaba 24 hace poco, pero se perdió y llegó hasta su mínimo de 2003, perdiendo un 80%. Algunos analistas, como el famoso Gann, W.D. Gann, que era un tío súper famoso que supuestamente multiplicó su riqueza con sólo 5.000 dólares. Hizo millones con su teoría. La teoría de Gann la podéis buscar. Es una teoría que hay un poco de misterio porque el Gann era un señor muy religioso, creía en la Biblia y interpretaba la fase de la Luna y todo eso ajustando e interpretando los gráficos con la ayuda de todo eso. No sé si funcionaba o no, pero Gann sí que ha sido posible predecir la caída en muchas bolsas hasta el punto, digo la gente que utilizaba su análisis. Pero bueno, es muy subjetiva, no objetiva. Entonces, Miki perdió un 80%. La gente hacía harakiri, sí, lamentablemente. No sabían cómo iban a recuperar su cartera y efectivamente no han podido hacerlo hasta hoy en día. Pero podrían hacer algo muy, muy fácil. Podrían comprar bonos japoneses. Bonos japoneses. Bonos japoneses, este es el rendimiento. Ojo que el rendimiento, el interés que paga el bono es correlacionado de manera opuesta a su precio. Entonces, cuanto cae el rendimiento, como aquí, sube su precio. Y en el mismo, durante la misma época, en el mismo tiempo de 20 años, esto caía tanto y el interés de los bonos caía a la misma medida, dando una correlación casi uno por uno y, supuestamente, y a la dirección opuesta, el precio de los bonos subía. Entonces, no hacía falta ni saltar por la ventana, ni perder toda su cartera, ni nada. Esto, con una sencilla decisión, os protegía a un 90%. Quiero decir, a lo que voy es que no es tan difícil que la gente os quiere creer. No es tan difícil porque, por una parte, tenemos que proteger nuestra base, que es el capital, y, por otra parte, tener un método y saber interpretar las señales. Pero la gente suele tener una dificultad con esto, con su mayor parte de capital, mientras se puede proteger de una manera muy fácil. Aquí pone asset allocation. Bueno, se me pasó un poco el color. Se logra el máximo rendimiento, amigos, con esta decisión. Saber dónde, pero no cuándo. Lo que la gente, y el mayor error que comete, creo yo, es el market timing. Que la gente cree que el market timing es de 1,8%. Aquí explica la decisión. O sea, me dice, mira, dime cómo puedo comprar de la manera más barata y cómo puedo vender al punto más alto. Pero esto no es trading. Esto es pura lotería. El trading es otra cosa. Disculpe que este gráfico aquí se ha deformado un poco, pero bueno, aquí es la selección de valores a 4,6. Aquí el market timing y aquí otros factores. O sea, el 91% es asset allocation. O sea, tengo que entender dónde elijo a hacer la diversificación de mi cartera. No es el cuándo. Cuando pregunté yo a Mark Mobius en esta misma entrevista y la podéis leer, o sea, después de todo el análisis que me hizo y le pregunté, entonces, ¿cuándo es el mejor tiempo para alguien de operar? ¿Y sabéis lo que me ha dicho? Cuando usted tiene el dinero. Y es muy sabio esto. Cuando tengo el dinero, ¿por qué? Porque el dinero entra y cojo una parte alta, luego una parte medio alta, luego una parte muy baja, como hace dos semanas. Y al final, el promedio que esto me está sacando hace que yo he ganado dinero a medio o a largo plazo, depende del perfil de riesgo de cada uno, pero no intentar, seguramente, coger el mercado y comprar al nivel más barato y vender al nivel más alto. Esta es una parte heurística mala de psicología del ser humano que no funciona y os lo aseguro que no funciona. Solo lo hacemos porque queremos llamar a nuestros amigos y decirles que hemos ganado con esto y que ya sé cómo afrontar los mercados y esto, lamentablemente, no funciona así. Un psicólogo de Suecia, un señor llamado André Eriksson, decía que necesitas 10.000 horas de práctica para dominar una destreza, para empezar a entender algo. Entonces, ¿esto qué es? Pues 10.000 horas equivalen a casi tres años, digo yo, en la bolsa. Pues, mira, manos a la obra con una plataforma que me dé acceso a todos los mercados, especialmente en el mercado de Ezeques que es súper grande, con toda la herramienta y entendiendo el uso del apalacamiento que también lo vamos a tocar, pues ahí, eso lo afronto como un maratón y no como un sprint. ¿Por qué? Porque la gente viene y pierde su dinero teniendo en cuenta que esto es fácil, que puedo yo ganar la vida con 1.000 euros, 2.000 euros. No, no es fácil porque lo haría mucha gente si fuera fácil y estaría en el barbie tomando cócteles todo el tiempo, pero no lo hacen. La gente que lo hace es porque ha pasado de muchos niveles de aprendizaje, de formación y de práctica. Y deciros que ahora estamos en el nivel de cuatro niveles de conocimiento tenemos, ¿no? El primer nivel es que no sé lo que no sé. O sea, no tengo ni idea lo que no sé. Estoy empezando con un mercado y una herramienta aquí, una plataforma y no sé qué hacer. El segundo nivel de conocimiento es cuando ya sé lo que no sé. Siendo griego, os puedo decir que lo ha dicho Sócrates, como sabéis, pero es solo el segundo nivel de conocimiento. El tercer nivel es que sé lo que sé. O sea, tengo consciencia que lo que puedo aplicar realmente lo sé. Tengo consciencia. y el último nivel es cómo usted conduce el coche o una bicicleta. Que no sé lo que sé. O sea, no me doy cuenta cómo lo hago. Este es el último nivel y llega solo con la práctica. No llega con milagros. Llega con la práctica pero teniendo las bases para poder mantener el capital que es lo que tenemos que preservar porque de otra manera si usted apuesta y se hace un ludópata sabe que si se hace listo y no se da cuenta quién es el sincauto directamente seguro que es usted. Entonces, no caigamos en estas trampas de mercado, no caigamos en la regla de 90-90-90 que existe en el mercado que simplemente habla de esta ludopatía de los principiantes donde 90% de los principiantes pierden 90% de su dinero en tan solo 90 días. ¿Por qué? Porque no respetan lamentablemente ni las reglas ni afrontan el mercado con humildad ni saben nada de diversificación o aplicando el análisis técnico. Yo digo por último que la gente tampoco entiende cuál es el riesgo que tienen que asumir. Como he dicho y aquí tengo un ideograma chino no sé si tenemos alguien hoy pero en la filosofía de Europa del mundo occidente es que riesgo es algo es algo malo ¿no? Es un danger si van a Webster's Dictionary aquí en términos tradicionales se considera algo solo negativo. Es normal porque nos hemos creado así pero los chinos en este caso son más listos ¿por qué? porque define el riesgo como algo que si tú lo controlas de una manera buena tú puedes tener una rentabilidad elevada. ¿Por qué? Porque el primer símbolo representa riesgo mientras el segundo representa la oportunidad. Presentando el riesgo entonces como una combinación sana tenéis más riesgo dejando el dinero en el banco que afrontando los mercados pero seguramente con la herramienta y las armas que nos da la tecnología la formación y seguramente la práctica que tenemos que tener sí o sí. Muchísimas gracias yo creo que he tenido algunas preguntas aquí en el chat no sé si tenéis alguna pregunta para mí ahora aquí me pedís voy a ver los chats aquí ya estamos dentro entonces se escucha excelente sí, sí se ve la revista el link por esta vía sí pues el enlace es traders-mediomag.es este es el enlace a la revista que es gratuita repito podéis entrar hacer una suscripción y descargar todas las ediciones que hemos hecho desde 2013 antes que nada muchas gracias ¿dónde puedo ver el precio histórico de los bienes raíces de México? eso ya con con Pepe y David seguramente que lo podéis ver no llegó el enlace bueno el enlace es traders-mediomag.es quizás este es un chat donde yo respondo y no se ve directamente me imagino que Pepe ya lo puede difundir a la gente y podéis ver la revista así que lo que tenéis que llevar de hoy es la diversificación de carteras es más fácil que os han hecho creer la bolsa es para todos pero el problema es que la afrontan con una sensación de ludopatía ganar rápido demasiado así que pierden su dinero que no debería ser el caso entonces yo os aconsejo que esto puede ser un trabajo para siempre un trabajo que os da la libertad financiera pero poco a poco y un trabajo que os hace como persona mejor también porque requiere dominar muchísimas predisposiciones o sea la parte heurística de nosotros mismos se requiere dominar y aplicarla en la bolsa las mejores mentes de este mundo os lo digo no van a NASA van a la bolsa yo creo que ya tenéis por David el link ¿vale? el enlace a la revista si tenéis alguna pregunta antes de cerrar y si Pepe puede ya abrir el chat sí pues yo os agradezco seguiremos con la segunda edición del webinario vais a recibir información y vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los principiantes de la manera de afrontar la bolsa con una correcta gestión monetaria con un ejemplo real y sencillo y práctico y luego a ver cómo se ha introducido se ha introducido disculpe el papel de Bitcoin para llegarnos a operar el mercado de FX haciendo nuestra primera operación en tan solo cuatro pasos yo soy nuevo en el tema ¿qué me recomiendas? me dice Lida Cantor soy John Castiblanco desde Bogotá pues nuevo en el tema pues yo creo que tienes que seguir la formación con este equipo aquí excelente yo creo que en el primer no sé dos o tres meses seguramente empezar con una cuenta demo conocer la plataforma cómo funciona seguir formación sobre análisis técnico gestión de riesgo y monetario y luego empezar con poco dinero para ver cómo funciona porque una cosa es hacerlo en teoría otra cosa es hacerlo en práctica con tu propio dinero ¿qué más? ¿tenemos dos o tres minutos más para vuestras preguntas? luego ya os puedo sugerir leer algunos libros que uno de estos se llama bueno no sé en español en inglés sería The Reminities of a Stock Operator es la vida de Jesse Livermore que ha sido uno de los grandes de esta época en los últimos 10 años el mayor especulador de su época y bueno llegó a la quiebra al final y ha dejado un libro lleno de de sabiduría diría yo en cuanto a la parte psicológica sin una sola sin una sola página con cálculos o números te pasa el o sea lo que es la bolsa no importa el subyacente ¿no? lo que es la bolsa muchísimas gracias mi querido Yanis algún comentario adicional estamos ya bien con respecto de tu maravillosa participación creo que sí ¿verdad? pues gracias gracias querido Yanis Cantarsis maravillosa exposición sé lo que no sé después supe lo que sé sé lo que sé y no sé lo que sé por último bueno ya me dejaste suficiente tarea a mí y a más de uno en esta sala gracias por toda la sabiduría tomamos nota en excelencia de toda esta información poderosa que nos tienda a ver dos cosas importantísimas me quedaron a mí mi querido Yanis una de ellas es que la bolsa los mercados financieros han sobrevivido a catástrofes financieras a nivel global guerras pandemias y eso significa que vamos a salir con la gracia de Dios de esta también y de ahí la importancia amigos amigas que están aquí conectados es el mejor momento para inyectar esta información a nuestro acervo de tal forma que aprovechemos esta crisis que es oportunidad para cuando poder empezar a generar un estilo de vida diferente porque nos preparamos en los momentos más álgidos de la vida muchísimas gracias Yanis Cantarsis les comento amigos amigas que vamos a tener dos ponencias más de este gran maestro el día miércoles y el día viernes con uno de los temas que ya mencionó y mañana mañana en este mismo horario vamos a tener a Joniel García un tipazo un coach de alto rendimiento es instructor de alto impacto y orador motivacional y tendrá un tema para nosotros poderosísimo que es mentalidad para el éxito cuál es la mentalidad cuál es la forma en que tenemos que nosotros procesar nuestros pensamientos sin importar o más allá de las circunstancias que estemos viviendo por ello se dice que un líder preparado es un líder más grande que su circunstancia así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en excelencia mi querido maestro Yanis gracias por estar compartiendo ese maravilloso conocimiento con cada uno de nosotros gracias a nuestro CEO presidente a Frequency por facilitarnos esta oportunidad de estar en conexión con una formación poderosísima así que vamos a darle 5, 5, 5, 5 ahí en el chat a Yanni 5, 5 a Yanni 5, 5 a nuestro CEO presidente el señor David Merino que está aquí en el chat aprendiendo gracias gracias a todos ustedes y en excelencia nos vemos para seguir aprendiendo en excelencia como siempre digo el día de mañana por este mismo canal y a la misma hora y recuerden sigamos vibrando en alta frecuencia saludos 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 Gracias.